Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis, nos apoyas mucho a seguir Deja tu like, comenta con todos tus amigos y comparte este video en todas tus redes sociales Para que sigamos creciendo Y sin más empecemos con este video Señores y señoras, vamos a empezar con una muy, muy, muy mala noticia para la selección ecuatoriana de fútbol Ya que 3 bajas confirmadas y oficiales para Ecuador por COVID Si, 3 jugadores han dado positivos El día de hoy, por medio de un comunicado oficial La FEB nos dio a conocer que los jugadores Ener Valencia, Alan Franco y Diego Palacios han dado positivos por COVID Según el comunicado de la FEB Se ha dispuesto el aislamiento y los 3 han sido desafectados de la selección para el duelo ante Colombia el próximo martes Ener había presentado algunos síntomas en la paz Franco fue parte de los que tuvo acción en el último encuentro ante Bolivia Donde el equipo de Gustavo Alfaro se impuso 3 goles a 2 Diego Palacios vio el encuentro desde el banquillo de suplentes sin tener minutos Entonces sí, tal y como lo escuchan Esta complicación con Ener Valencia Que decían que era una infección Bueno, el día de hoy el Fenerbahce nos confirmó en primer lugar que era positivo de COVID Y después ya la selección también confirmó que dio positivo Lo complicado aquí es con Alan Franco Porque Alan Franco tuvo contacto con todos Mucho más allá de eso, que ya todos tuvieron contacto entre sí Alan Franco jugó el partido contra Bolivia Alan Franco tuvo minutos Esto no solo es complicado para Ecuador Sino también para el cuadro boliviano Y bueno, Chiqui Palacios que no estuvo en la cancha Pero igual estuvo en el banco de suplentes Realmente algo complicado Y algo muy sensible a este tema Esperemos la pronta recuperación de nuestros tricolores De nuestros compatriotas Que les vaya muy bien Y ojalá que esto no se amplíe Que esto no se les vaya de las manos Que logren controlar muy bien y adecuadamente Porque si no se puede irse de las manos Y complicarse aún más la situación Lo que sí es que Ener Valencia Alan Franco y Diego Palacios dieron positivo Doy estos nombres porque la misma Feb Dio el comunicado oficial Si no por respeto no se los daría Pero bueno, ya saben los jugadores Que se han baja para el partido contra Colombia Y una de las altas para este encuentro Es la de Carlos Garcés Ya que como les mencioné en un video Carlos Garcés es convocado a la selección ecuatoriana de fútbol Y acá podrán ver una imagen De su arribo a la casa de la selección Entonces Carlos Garcés será el reemplazo De Ener Valencia Y habrá que ver si es que no llama a más jugadores Ya que no sabemos si Leonardo Campana Sigue lesionado No sabemos si va a traer un reemplazo Para Alan Franco Que perfilaba a ser titular Porque Carlos Grueso era baja Por la acumulación de tarjetas amarillas Y bueno, creo que por el lateral izquierdo No hay mucha duda Ahí está Vedder, ahí está Pineda Ahí está Pervis Estupiñán Entonces eso no sería tanto complicación Pero realmente complicado el tema de Ecuador Vamos con las noticias también de Colombia Pero con miras a Ecuador Ya que Jerry Mina baja confirmada Versus Ecuador En la goleada del día de ayer 0 para Colombia 3 para Uruguay Jerry Mina se hizo expulsar Y con esto confirmado No estará en el encuentro en Quito Versus Ecuador Es una baja sensible para los colombianos Si bien es cierto No tuvo ayer el mejor de sus partidos Pero Jerry Mina siempre es importante Y de esta manera pues será baja Para este compromiso Vamos a hablar de la tabla de posiciones De las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Que nos dice lo siguiente Brasil puntero con 9 puntos 3 partidos ganados de 3 posibles Después tenemos Argentina con 7 puntos Segundo, tercero, Ecuador con 6 puntos Ya nos metemos ahí terceros Bien, mi selección Cuarto, Uruguay con 6 puntos Quinto, Paraguay con 5 puntos Sexto, Chile con 4 puntos Séptimo, Colombia con 4 puntos Octavo, Perú con 1 punto Noveno, Venezuela con 0 puntos Y décimo, Bolivia Y en última posición Con 0 puntos Así que esta es la tabla de posiciones De las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 En el partido contra Bolivia Hubo un problema de Junior Sornosa Versus César Farías El entrenador de la selección boliviana Donde se dijeron de todo Y sobre todo Farías Se lo captó en la cámara Escuchémoslo El vino y me metió la mano Y respeta que eres boca sucia Respeta 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 Ciencia cierta ¿Qué le diría? Sin embargo, no creo que es La manera adecuada De referirse a un jugador Pero bueno Esto ya pasó Todos estuvieron ahí Con cabeza caliente Igual Junior Sornosa Casi se le va de las manos Pero de todas maneras No pasó a mayores Pero queda como un dato interesante Las palabras de Farías Hacia el ecuatoriano Metámonos en la liga pro Ya que ya se está jugando La fecha número 7 De esta competición Donde nos dice Lo siguiente El día de ayer se jugó El Deportivo Cuenca Versus el Delfín El Delfín estaba ganando Y el Cuenquita Queriéndose quedar En la Serie A Pues le remontó Ese partido Al final Dos para el Cuenca Uno para el Delfín El día de hoy Se juega Guayaquil City Versus Muchugruna 13 horas Macará Versus Orense 18 horas 15 Liga de Quito Versus Aucas 20 horas 30 Olmedo Versus Católica Ya el día de mañana 12 horas 15 Independiente del Valle Versus Liga de Puerto Viejo 14 horas 30 Emelec Versus Técnico Universitario 16 horas 45 Y para finalizar la fecha El Nacional Versus Barcelona Sporting Club 19 horas Esta es la fecha De la Liga Pro Y vamos a hablar De una noticia También de Hernán Barcos Ya que le preguntaron Sobre su retiro Y donde se quisiera retirar Las palabras del Pirata Fueron las siguientes No estoy pensando Aún en mi retiro Será duro Alargarlo Si me dan la oportunidad Me gustaría Retirarme En Liga Deportiva Universitaria de Quito Ahora mismo Está en el fútbol Italiano En la Serie D Pero menciona De que él quisiera Retirarse en Liga Confirma Que quiere venir a Liga Y que quiere retirarse Y pasar sus últimos años En el cuadro Algo ¡Hincha de Liga! Porque sé que muchos Ven este canal ¿Te gustaría que Hernán Barcos Vuelva a Liga Deportiva Universitaria de Quito? Te leo Acá abajo Vamos con otra noticia Y es de Liga de Porto Viejo Y su gran problema Ya que la hinchada De Liga de Porto Viejo Cansada de los mal resultados Y sobre todo La tremenda paliza Que les dio Fueron al conjunto Donde entrenan Los jugadores A reclamarles Y salió a dar la cara Esteban Drer Y miren lo que dijo El portero De Liga de Porto Viejo Usted tiene razón Tiene razón Está bien Y la verdad Que nosotros Tenemos que corregir Nuestros errores Y Y meterle para adelante La idea es salvar A la institución Hay mucho quilombo Adentro Pero Este equipo Está hablando Porque Porque quiere Quiere salir adelante Quiere dejar A Liga de Primera Y Realmente Por ahí trataba De calmarlos Una situación Un poco complicada Y compleja Pero bueno Esto es lo que está pasando Con la Liga De Porto Viejo Ahora hablemos De Jefferson Montero Que será Nuevo jugador De El Querétaro Completamente Confirmado Y oficial Por su propio Representante Osvaldo Minda Que mencionó Lo siguiente Muy contento De oficializar El fichaje De nuestro representado Jefferson Montero Por dos temporadas Con su nuevo club El Querétaro De México Así que si Después de que Jefferson Montero Ha venido un buen tiempo Sin tener club Ya se ha hecho oficial Jugará en México Jugará en la Liga MX En un equipo Donde está El ecuatoriano Jonathan Betancourt Ahí también estará Jefferson Montero Ya no está Jonathan Perlaza Así que bueno Éxitos para la turbina Que le vaya De lo mejor A romperla Y esperemos Que retome nivel Porque es un tremendo Jugador Otro ecuatoriano Llega al fútbol europeo El volante ecuatoriano De 23 años Alexis Quesada Fichó por el club Lake Soes De la ciudad De Motosincos En actualmente Portugal El futbolista Que también cuenta Con nacionalidad mexicana Ha pasado por equipos Como el Deportivo Cuenca Venados Y Club Celaya Quesada Quesada es un centrocampista De gran recorrido Muy versátil En el juego posicional Y excelente recuperador Ahora deberá ponerse A la par De sus compañeros Para poder sumar minutos Así que Un nuevo ecuatoriano En Europa En la segunda división De Portugal Muy bien Muy bien Realmente Alexis Quesada 23 años Jovencito Puede tener muchísimo recorrido Y la puede romper Así que Éxitos Esperemos que empiece En la segunda división De Portugal Después pueda ascender A la primera Y ser un gran jugador Le deseamos los mayores De los éxitos Y de las suertes Y este ha sido el video de hoy Gracias por estar aquí Nos vemos en una siguiente ocasión ¡Hasta luego!